Hola a todos y muy buenas, estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy os traigo una partida de solo vs duo Ya sabéis que yo no suelo jugar ni solo vs squad, ni solo vs duo, ni nada de eso Más que nada porque, no sé, nunca me suele apetecer, me gusta más jugar solo de chile hablando con el chat y tal Y nunca suelo jugar solo vs x, ya sea duo, squad o nuevo modo de juego, lo que haya, me da igual Y pues cuando me da por jugar, pues algún día me da por jugar, me salen partidas bastante chulas Así que hoy voy a traer un solo vs duo bastante OP, espero que os guste un montón Y dale un buen like si queréis que juegue más solo vs duo, solo squad y suscribiros si no lo estáis Y ahora mismo estaré en directo en Twitch dándole caña al Fortnite Lo que tú tienes es original, todo lo que yo tengo es original Pero en fin, nunca se original No le he hecho otro original No le he hecho otro original Me da la 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 ¡Suscríbete al planeta! Por favor! Es de coña. 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 coña. Es de coña. Es de coña. Es de coña. más raras. ¡Ay, no, no, no! ¡Dios, ya me jodería, eh! ¡Es que ya me jodería! ¡Eh, mira! ¡Un install, un install! Me han quitado la de bajas aquí, ¿verdad? ¡Uh, pero tiene algo de volar, nice! A ver cuando me disparan con esta misma arma por ahí debajo y ven al suelo. Todas estas bajas me las he podido hacer yo, tío. Pero por llegar tarde... ¿Lo que es, manito? ¿Lo que es? O sea, ¿estás en la cima o estás abajo? ¿O en la cima o abajo? Ah, venga, vamos a por eso. Son unas mierdas. ¡Baja! ¡Baja la de chupa! Me lo combo porque lo disfruto. ¡Ey! ¡A cuatro! ¡Mira cómo lo haré la de bloda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chipe! ¡No en la boca! ¡A menos en la nuca! Tranquilo, Dadequan... ¡No, bro! Dadequan... Dadequan sería si hubiera dicho... ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Dadequan... Hubiera sido si hubiera dicho... ¡Eso! Sería Dadequan, amigo... ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! No, eso es un mono... ¡Ah! 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 No sé, es que no sé cómo... No me sale, tío... ¡Ah! 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 Así, sí, ¿no? ¡Pish game! ¡Oh! Voy a enseñar un puto clip de Dadequan ahora después... ¡Buah! ¡Esa a flipar, chaval! ¡Tu puta madre te va a pillar! ¡No sepas! Voy a dar en el aire, tío... Como... ¡Qué pasa! ¡Mira cómo se va! ¿No te cargaba la skin o qué? ¿Qué pasa? How to get altura y cómo perderla No, 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 no Perdón, perdón No, 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 no Cabeza Eh, todo lo que hayas dicho, suerte Pura envidia ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Alguien le está explotando la puta cabeza? ¿Alguien le está explotando la puta cabeza? How to get high ground 2k 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 Bro ¿Puedo seguir jugando a este juego o no? Loco Adios Ay, mi mamacita ¿Dónde te fuiste? ¿Y de dónde viniste? Esto es ilegal, seguro jugar así, eh? Me van a banear ¡Dios! ¡Eh! Acabo de sentir mi primer organismo en este puto videojuego, creo, eh? Me voy a dejar de jugar Adios y 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